Hola chicas y chicos que tal estáis, bienvenidos a un nuevo DIY Os tengo que contar que me apetece un montón hacer un DIY No es que otras veces no me apetezca, pero es que hoy me apetece especialmente O sea, pasar al menos 5, bueno 5 minutos no, va a ser más rato 20 minutos, media hora de verdad, intentando abstraerme de la realidad que me rodea ahora mismo Entonces yo creo que hoy es un buen día para desahogarme haciendo un DIY Os lo digo a vosotras también como terapia, o sea, tenéis un día así como de Pues decís, mira chica, pues es que no hay nada como hacer algo mecánico En el que no haya que darle vueltas al coco y a ver, y si nos sale bien pues ya nos pegamos así unos aplausos Y ya está, bueno, vamos a comenzar con los materiales que necesitamos Vamos a necesitar unas playeras, un bolígrafo especial dorado y un bolígrafo permanente en color negro La idea del DIY de hoy está basada en una idea que vi en internet En la que se creaba un estampado de estilo animal en unas zapatillas, ¿no? Entonces, bueno, para ello simplemente tengo estos dos elementos, como os decía, un bolígrafo Que son estos que tienen como una bolita adentro que pinta dorado, ¿eh? Y luego este otro que es también permanente en color negro Entonces simplemente voy a crear un estampado animal para dibujar estas zapatillas Entonces me parece muy gracioso porque al ser rosa flúor Imaginaos con estos detalles dorados y negros como va a quedar de chulo Mi primera recomendación es que cojáis una superficie tipo plástico o un trocito de cartulina Lo que queráis, que hagáis unas pequeñas pruebas antes de ponerlo directamente sobre la zapatilla Quitamos bien esto, ¿eh? Y luego vamos a presionar con la punta y es cuando encontramos, ¿ves? Va dejando ese color dorado Entonces simplemente hacéis unas pruebas de cómo queréis que sean esos manchones Que se van a convertir como, digamos, en una especie de estampado de animal print, ¿no? Entonces podemos darle las formas que queramos Entonces la idea que vamos a hacer es darle estas formitas De repente le daremos un círculo así más, así más pequeñito ¿No? Le daremos, por ejemplo, una cosa así Primero en el proceso va a hacer esas rayas en dorado Y a continuación, como es un estampado animal Pues simplemente lo que vamos a hacer es con ayuda de otro bolígrafo Pues darle, por ejemplo, ¿no? Delimitar bien ese estampado Vamos a rodear todo, rodear solo un cachito Entonces yo creo que una vez que tengamos esa idea de ese estampado Lo que vamos a hacer es empezarlo a replicar aquí en la zapatilla Antes también de lanzaros a hacer el dibujo en la parte buena, digamos, de esta zapatilla Hacer una prueba, por ejemplo, en el interior, ¿no? Aquí tenéis también una tela muy del estilo Entonces vamos a hacer una prueba para ver qué tal coge la pintura aquí dentro, ¿no? Parece que la coge muy bien, que el color también queda muy bonito con el rosa Entonces ahora ya sí, vamos a comenzar a hacer el DIY Voy a hacer una especie de bolita ¿Veis? Una bolita así Y la voy a rellenar Vamos a hacer aquí otra más porque si no se va a parecer mucho a la que teníamos ahora, ¿no? Por ejemplo aquí Y la hacemos Antes de continuar voy a ir pasándole con la línea negra para delimitar bien estas zonas Pasamos, por ejemplo, en algunos de los lados ¿Veis? Y luego lo que veamos que hace falta más lo rellenamos ¿Veis? Vamos creando Y ahora os quiero enseñar cómo me está quedando esta zapatilla Yo creo que me está quedando muy chula No sé si la estáis viendo Yo creo que queda muy original Con este pequeño detalle estampado No sé si la estáis viendo de cerca Pero yo creo que quedan muy originales Chica tal, no lleva nada, es súper entretenido como os digo Y nada, cogemos la siguiente zapatilla Y nos vamos a lanzar de nuevo a hacer esa especie de circulitos Como os comentaba, ¿veis? Unos circulitos Que los podéis hacer de dos en dos De tres en tres Podéis si no hacer una mancha que sea más Como una cosa así ¿Veis? O sea, aquí la creatividad de cada una Como queréis cada una crear ese estampado animal Y sigo por aquí arriba ahora mismo Haciendo más manchitas Arriesgando un poco las formas Yo creo que ya poco más Tampoco quiero recargarla mucho más Voy a de nuevo coger el otro boli Y vamos a repasar Y ahora ya sí, chicas Hemos llegado al final de este día igual Ya veis que chulas Queda muy original Por ejemplo, para una niña más joven Pues se quiere llevar sus zapatillas de forma distinta Chicas, pues no tenéis más que haceros con este bolígrafo Que es que además estos dorados Dan juegos Que os podéis pintar de todo Camisetas, un bolso Ponéis vuestro nombre Ana, por ahí Y lo ponéis con este boli Que es dorado Y queda chulísimo Este bolígrafo lo podéis conseguir En tiendas de cosas de manualidades O en tiendas tipo el corte inglés Encontráis este tipo de rotuladores Y nada, espero que os haya gustado Me he relajado muchísimo No sé si me notáis Estoy súper relajada Ahora mismo y pensad que cuando acabe Tengo que seguir con bastantes cosillas por ahí Pero bueno, me he relajado Este ratito del día igual Me ha venido de perlas Bueno Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.